Hola, bienvenidos al videotutorial acerca del sistema de zonas de Ansel Adams. Os preguntaréis quién es Ansel Adams y os diré que Ansel Adams fue uno de los grandes fotógrafos del siglo pasado, del siglo XX. Nació a principios del siglo y el hombre vivió más de 80 años. Por lo tanto, vio casi todas las grandes transformaciones que hizo la fotografía durante el siglo pasado. Incluso llegó a decir, ya estando cerca a su final, que el siguiente gran paso de la fotografía sería la fotografía por medios electrónicos. Y hemos visto que el tiempo le ha dado la razón. Bien, pues vamos a ver quién era Ansel Adams y aquí lo tenemos. Esta fotografía, por sí sola, ya nos dice muchísimas cosas de quién era esta persona. Hemos de decir que, en realidad, su primera profesión fue músico, aunque aficionado a la fotografía, fue perfeccionando. Entró en contacto con otros grandes nombres de la fotografía del siglo XX, como fueron Alfred Stiglitz o como fue Edward Weston. Y, como vemos aquí, su nombre lo vemos barbudo, con el rostro de haber sido como un poco agreste, por decirlo así. O sea, que está en contacto con la naturaleza. La cámara es una cámara grandota, con un negativo importante. Vemos que está montada sobre un trípode y, para evitar cualquier trepidación, cualquier movimiento, incluso está disparando con un cable. Y, muy importante, tiene en su mano izquierda un fotómetro. Y esto ya nos dice muchas cosas de Ansel Adams. Fotografiaba en gran formato. Formaba parte de un grupo fotográfico que se autodenominaba F64, que lo que hacían era aplicar un diafragma muy cerrado para poder captar muchas cosas y con una gran profundidad de campo, lo que les permitía también, a cierto punto, manipular filtros. Él fotografiaba mucho con filtros, hacía mucho uso de los filtros en la toma. Y también de técnicas de revelado, tales como el enmascaramiento y cosas por el estilo. Cuando tenía, en el 1930 o por ahí, fue encargado por el gobierno de Estados Unidos a fotografiar, a hacer fotografías en el parque de Yosemite o Yosemite. Fueron tan buenas estas fotografías que fueron la causa de que se declarara este parque como parque nacional. Bien, pues aquí tenemos cómo viajaba en una furgoneta. Había puesto una plataforma en la parte superior de la furgoneta y captaba la imagen con estas cámaras grandes. Ya vemos que esta cámara debe utilizar placas como mínimo de 30x40 o 40x50 centímetros. Estas placas de negativo eran placas de vidrio y, aparte de ser frágiles y abultar mucho, por eso necesita esta especie de trasto de camión con una gran capacidad, tenían el problema de que, aparte de su fragilidad, eran muy caras. Por lo tanto, tuvo que desarrollar un sistema para hacer fotos perfectas ya en la primera toma. En primer lugar, porque para abaratar, para no malgastar dólares en aquella época y, además, pues como estas placas las guardaba y después las revelaba a la noche o al día siguiente o a la semana siguiente cuando pudiera y se hacía el positivado, pues no podía arriesgarse a tomar una foto mal porque a lo mejor al día siguiente ya había tenido que ir a otro sitio y ya no podía repetir la fotografía. Pues entonces, Ansel Adams, en colaboración con otros fotógrafos, diseñó un sistema para lograr fotos como esta, por ejemplo. Aquí tenéis y, como si os fijáis, es una foto que tiene detalle en todas partes y la agrandamos y la miramos con detenimiento en todas partes tiene detalle, está perfectamente enfocada con una gran profundidad de campo, etcétera, etcétera. Entonces, él utilizaba para esto filtros, conocía a la perfección el uso de los filtros en la toma de fotografías y, como he dicho antes, también en el momento de revelar era un gran experto en el revelado químico que requería la fotografía analógica, lo que se llamaba el positivado en aquel tiempo. Bueno, pues entonces, junto con otros fotógrafos, ya he dicho, en realidad el sistema es el sistema de Adams Weston, desarrolló el sistema en que dijo que en una fotografía tenemos que dar valores desde el blanco absoluto hasta el negro profundo. Y para esto, subdividió en 11 zonas lo que va desde el negro hasta el blanco. Como veis, aquí tenemos 11 zonas y cada una tiene un... Es más clara que la de aquí, la 2 es más clara que la 1, pero al mismo tiempo la 2 es más oscura que la 3. Y da la casualidad de que cada uno de estos pasos representa un paso del fotómetro. Ya se basaba en el fotómetro, que el fotómetro tiene una particularidad de cuando mide, nos da la lectura para reproducir lo que sea, sea blanco, sea negro o sea amarillo, para que nos dé un resultado de un gris medio que refleja un 18% de la luz que recibe. Si lo queréis en frases sencillas, el fotógrafo, ahí el fotómetro, nos da un gris a medio camino entre el blanco, el blanco buro y el negro absoluto. Esto lo podemos hacer en nuestro ordenador, que tendrá, por ejemplo, el valor de 128 de cada uno de los tres colores que componen la luz blanca. Y los vamos dividiendo en pasos y obtenemos este gris. Pues bien, entonces le dijo, esto me da el fotómetro este gris. ¿Este gris a qué corresponde? Y mirando a qué correspondía a este gris, vio, de la zona 5, que correspondía a gris medio a la piel oscura de una persona de raza caucásica. Es decir, como en la fotografía que hemos visto al inicio, el gris medio correspondería a su rostro y correspondería a esta lectura de fotómetro. Y entonces, a partir de ahí, iba diciendo, a ver, cada gradación que tengo en la naturaleza ¿cómo corresponde a...? Pues, si nosotros vamos cerrando un punto el fotómetro, un paso, vemos que aquí nos daría un gris oscuro. Si abrimos el fotómetro, el diafragma, un paso nos da el gris claro de la piel caucásica. De la piel caucásica, de una persona que encontramos por la calle normal, pues es esta zona. ¿Qué quiere decir? Que si el fotómetro, nosotros le metimos en el rostro a esa persona de piel caucásica normal, medimos, nos dará la exposición para que nuestra cámara lo haga con este gris, pero, como sabes que es un poco más clara, tenemos que abrir un paso el diafragma. Si tenemos, por ejemplo, acabamos de tener un bebé y queremos verlo o resulta que tenemos una novia con la piel muy clara, hacemos la lectura en gris medio y tenemos uno, dos pasos y tenemos que abrir dos pasos el diafragma para que entre más luz y nos dé la piel más clara, porque si no, ese bebé no saldría con una piel oscura y diríamos, bueno, pues este bebé no es un bebé blanco, es un bebé negrito. Bueno, pues no, es así. Por lo contrario, si tenemos un amigo de raza negra que es una piel así oscura y tal, le medimos, nos da el fotómetro esta lectura y entonces cerramos dos pasos el diafragma para que nos dé la piel así como gris oscuro con poca textura. Entonces estaría entre uno y dos pasos que tendríamos que abrir. Si es una parte muy oscura que queremos fotografiar y queremos que tenga su valor, o sea, podemos fotografiar una cosa oscura y decir, no, ya quiero gris claro para comprobar todos los detalles, pero si tomamos la luz en un sitio que es con una textura muy oscura, por ejemplo, el follaje de un árbol que está en sombra, nos vendría a dar este o el negro con textura. Medimos el 5 y entonces ¿qué tenemos que hacer? Entonces para que nos dé ese valor, que es el negro con textura, tenemos que cerrar uno, dos, tres pasos de diafragma y por lo contrario, si es textura de nieve, medimos la nieve, nos da el gris medio y para que entre más luz y quede más blanco le tenemos que dar uno, dos, tres pasos de diafragma más abierto. Pues bueno, pues aquí tenemos, acordado sobre todo de que el fotómetro, lo que nos mida nos da a dar este valor y entonces según el tono de lo que queramos fotografiar, tenemos que o bien cerrar diafragmas o bien abrir diafragmas. Si lo tenemos, la gráfica esta, si la tenemos en mente, ya veis que en realidad, pues bueno, pues es una o dos o una o dos o como mucho tres texturas, hay tres pasos de diafragma que tenemos que abrir o cerrar. Si tenemos esto en cuenta, como he dicho, pues nuestras fotografías nos saldrán, si no, perfectas porque ya trataremos en un próximo tutorial otros temas que son importantes para saber lo que queremos hacer y para cómo queremos que nos salga la fotografía, pues tenemos esto en mente y lograremos la exposición correcta dentro de las limitaciones de nuestra cámara. Pues en fin, aquí os dejo otra vez con la fotografía de Ansel Adams, que la disfrutéis. Si os fijáis, aquí también está hecho con su sistema y si la agrandáramos veríamos que en todas partes tiene detalle, seguramente fue utilizado como punto de ver la luz, de medir la luz, su rostro porque es un hombre de raza blanca o caucásica y estaba tostadito por el sol, por sus actividades en el exterior y entonces a partir de ahí, pues bueno, como interesaba a él, le dieron el valor que daba su rostro. Vemos que en toda la zona de la camisa hay detalles, la zona del sombrero también tiene detalles y las zonas oscuras que salen en esta parte de la vegetación también apreciamos los detalles y pues podemos lograr, utilizando su sistema, podemos lograr fotografías como estas o como esta. Os recomiendo de que vayáis a internet, busquéis Ansel Adams y veáis sus fotografías, aprendáis que las estudiéis porque son una maravilla tanto de composición como de realización y pues bueno, aprenderéis mucho viendo las fotografías de este señor. Sin nada más, agradezco que hayáis visto el tutorial y os dejo para el próximo en que estudiáramos cómo podemos utilizar el sistema de Ansel Adams aplicado a nuestra cámara. Pues bueno, ahí os dejo, muchas gracias y hasta el próximo tutorial.